Se llevó a cabo la Feria del Empleo en el municipio de Tepatotlán, en donde participaron distintas empresas con varias vacantes de empleo. Estas acciones que se hacen son uno de los temas más sentidos de la población, no solo de nuestro municipio, sino de todo el país. Un sentir urgente y necesario para tener la calidad de vida a la que todo mexicano tiene derecho. Armando Gutiérrez, Tepatotlán, Estado de México, Cuadrante Informativo.